Música Oye mira que bonito Una rola para una amiga Dolucho Perrucho Dale, 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 dale Camoé, 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 Camio Chile Oye Lopigüela Camoé, 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 Camio Chile Música Y la familia Orta Saludcita Ahí me avisan cuando saquen de la veo, ¿no? Jajajaja Parece Pichuzorra Y el todo Y el todo Camoé, Camoé, Camo Chile Música 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 Andale En la bandota Colonia del Sol Puro Ciudandesa Puro Ciudandesa Chévere, Chévere, Chévere Echale mi cabra Música Música ¿Dónde estás, güera? Música Dice Música Música Viejo, viejo Ven acá, por favor Música Papá de Ian En cabina, por favor Música ¿Cómo dice? Música Ya llegó el pinche Satch Ya llegó el pinche Satch Música Dice Música Abel Dame piado Dame piado Aú ¿Cómo dice? 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 ¿Cómo dice?